Amigos, una vez más, pues, les digo un saludo de mi parte. Les cuento que ya estamos casi a punto de llegar a lo que es la isla de Alcatraz, una de las prisiones más famosas acá en California, se podría decir. Está ubicada aquí en el área de la bahía de California. Entonces, teniendo este mensaje desde aquí de la ciudad de San Francisco, California, la ciudad que ustedes pueden apreciar al fondo, esta es la ciudad de San Francisco, California. Estamos haciendo un recorrido con unos amigos, lo que es esta lancha, ya que hoy, lunes, pues, es declarado feriado acá en este país. Entonces, ya que este Proces se encuentran en este país. Bueno, vamos a ver. detrás de la prisión. Es una persona muy, muy importante que se puede hacer. De donde se puede sentir que se fue. Con dos, tres personas que pudieron escapar de esta prisión. Tienes que ver. La ciudad de Alcantara Aquí está demasiado frío aquí en este lugar, ahí pueden ver ustedes en la esquina de lo que hasta un día fueron las prisiones. Una prision de máxima seguridad se podría decir hasta cuando hubo unos dos o tres que pudieron escapar de este lugar. Una maravillosa experiencia. Así que desde aquí pues reciban un saludo muy pero muy especial de parte de mi persona. Ok, everybody, we are right next to Alcatraz Island, also known as the Island of the Pelicans. First building we're passing is a four-story building. It was used as an industrial shop where the prisoners have met all different types of furniture. Alcatraz first served as a fort guarding the bay and as an armory during the Civil War of 1861 up until 1965. In 1907 Alcatraz became a U.S. military prison. Then in 1933 Alcatraz became a U.S. federal passenger. Housing some of the most notorious criminals in the country at that time including Al Capone. Next building with the tall stack was the main power plant on the island for many years. And then coming up next the three-story building used as a bakery and as a warehouse. Federal prison was opened from 1933 up until 1963 and during that time 36 prisoners. The four involved in escape attempts found the grass. Seven caught killed, two ground, five were unaccounted for and the rest were all. Recaptured. Next you'll see the water tower under renovation. In a 1969 through 1970 water group open the data firm. The U.S. occupied is silent.